Baby John Brooklyn Bebé Este es un anuncio para productos de Tiburón Bebé ¿Dónde están los dulces en la casa, tiburón? Huevos Redondos, muy dulces, chocolatosos Huevos ¿Por aquí? ¡No allí! ¿Qué tal aquí? Este aquí ¿Dónde están los dulces en la casa, tiburón? Huevos Redondos, muy dulces, chocolatosos Huevos ¡Ah, ah! Y para celebrar el primer día de vacaciones Vamos a hacer una búsqueda del tesoro ¿Están listos? ¡Listos! ¿Cómo encontraremos los chocolates? ¡Tarán! Aquí hay un mapa que muestra dónde están escondidos ¿Un mapa? Esto no parece un mapa Pero si usas este marcador especial El dibujo mágicamente se convertirá en un mapa colorido ¡Guau! ¡Es realmente mágico! La punta no tenía color Pero cuando lo usé en el papel especial ¡El mapa empezó a pintarse! ¡Vamos a colorear! ¡Esto sabe delicioso! Tiburón Bebé, ¿quieres probarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Es tan dulce y delicioso como dijo mamá! Cariño, ¿ya coloreaste el mapa? ¡Listo! Los chocolates deben estar justo donde están las X ¡El mapa se ve genial! ¡Vamos por los chocolates! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te encontré! ¡Sí! ¡Chocolate de arcoiris! ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tengo dos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira los chocolates que encontré! ¡¿Qué opinan?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres el famoso tiburón bebé! ¡Oh, abuelo! ¿Has visto mi chocolate? Eh... No soy tu tiburón, abuelo. Solo soy un legendario conejo guardián. ¿Un guardián? ¡Ja, ja, ja! Si tú eres un guardián, ¿entonces has visto mi chocolate? Mmm... Voy a buscarlo. Mmm... Déjame ver... Estos lindos flotadores para tus aletas. ¿Son tuyos? ¡Oh, wow! ¡De verdad quería uno de estos! ¡Siempre quise usar estos para nadar cuando juego en el agua con mamá y papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no son míos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tuyo! ¡No lo es! ¡Tal vez estos! ¡No son míos! ¿Y qué tal este? ¡Sí, es mío! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué honesto, tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un regalo especial por siempre ser honesto! ¿Un regalo especial? ¡Aquí! ¡Juguetes para el baño, los flotadores y todos los juguetes que querías! ¡Y algo especial que puedes compartir con tus amigos! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es este huevo supergigante? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es un tobogán de agua! Mmm... ¡Sólo se lo obsequió a los tiburones honestos! ¡Disfrútalo con tus amigos! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Yoku! ¡Miren, amigos! ¡Allí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡El conejo guardián me dio estos lindos juguetes y ricos dulces! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi favorito! ¡Podemos practicar deslizarnos juntos sin ir al parque acuático! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡William! ¿Ya estás empezando? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Un viejo conejo guardián entrega regalos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Conejo guardián! ¡Mmm! ¿Me puedes ayudar a encontrar mi super juguete? ¡La perdí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Hola? ¡Oh! ¡Eres el tiburón abuelo! ¿Dónde está el conejo guardián? ¡Quiero juguetes nuevos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No llores! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es un anuncio para productos de tiburón bebé. ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡No! 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 ¡No!